La palabra tiene el diputado Agustín Rossi para completar el tiempo del Frente para la Victoria. Después va usted, diputado. Gracias, señor Presidente. La verdad que no pensaba hacer uso de la palabra, pero quiero, por un lado, clarificar, no clarificar, sino aseverar la posición de nuestro bloque. Y por el otro lado, recordar un poco cómo es el debate de un tema que ha estado presente en este Parlamento, porque si la anterior reforma electoral se hizo en el 2009, hace 10 años exactamente, volvemos a reformar una ley que se trató en el año 2009. Yo estaba en el 2009 en la Cámara de Diputados, era el Presidente del Bloque Oficialista, y recuerdo que fue una ley muy debatida, fue una ley muy debatida, una ley que trajo, que participaron mucho los bloques opositores. No era un momento fácil para nosotros, nosotros veníamos de no hacer una buena elección intermedia, en ese 2009, se estaba incubando lo que después fue el Grupo A, así que conseguir el número de la mayoría absoluta no fue un trabajo fácil, fue un trabajo arduo. En general había consenso de los bloques opositores, pero ese consenso no se expresaba en el acompañamiento en el voto. Recuerdo que la actual Ministra Bullrich era diputada y estaba sentada por allí adelante, y le introdujo una cantidad de modificaciones al proyecto de ley que nosotros aceptamos, pero su voto fue negativo. Y recuerdo también que esa referencia a la cual hacía la diputada Camaño, que después hubo un veto parcial, es cierto que se acordó con algunos espacios políticos, me parece que tenía que ver con la cuestión del piso electoral, pero ese mismo acuerdo, ni con ese acuerdo logramos que voten positivamente, sino que además votaron en forma negativa. Por lo tanto, lo primero que quiero decir es que no es la primera vez que un bloque político participa activamente en la construcción de una ley, de hecho nosotros le vamos a hacer propuestas y propuestas para modificar en particular esta ley, y que en términos generales la ley... Diputado, perdón, diputado, silencio por favor, silencio. Y que en términos generales la ley no lo termina satisfaciendo y termina votando en forma negativa. Después de tantos años en la Cámara de Diputados, uno ha aprendido que no se le puede impedir a las leyes todo. A veces las leyes te dan un pedazo o te dan una cosa. Lo que sí uno puede sentir es si la ley que uno va a votar va en el sentido de avanzar o en el sentido de retroceder en función de lo que uno piensa. Yo creo que lo que hicimos en el 2009 fue un avance importante. No solamente por haber cambiado el método de selección de los candidatos, la selección de los candidatos estaba en manos solamente de los partidos políticos, a partir de la ley de las PASO la selección de los candidatos está en manos del conjunto de la sociedad. Los partidos proponen candidatos, la sociedad selecciona esos candidatos que son los que después la misma sociedad elige. Sino que avanzamos muchísimo en lo que significa la mayor participación del Estado en materia de financiamiento político y financiamiento electoral. En esa ley del 2009 consagramos que todos los partidos políticos iban a tener el acceso a los medios de comunicación, radiales y televisivos. En esa ley del 2009 permitió que después de esas elecciones una cantidad de partidos políticos minoritarios con candidatos pocos conocidos tuviesen una mayor posibilidad de acceso a lo que es quizás la parte más cara de las campañas políticas que es el acceso a los medios de comunicación, ya sean tanto radiales como televisivos. El proyecto de ley que estamos votando ahora viene a quitar, a reducir en un 50% ese aporte del Estado. Que en realidad no es el del Estado, sino que el Estado como poder concedente se lo hace dar a los medios de comunicación. Pero lo cierto es que lo que se van a ver perjudicados son los partidos políticos que van a tener menos tiempo a través del sistema de medios de comunicación audiovisual para comunicar sus ideas, para comunicar su plataforma. Y en esa ley prohibimos, no taxativamente, pero sí habilitando solamente el aporte de las personas físicas, el aporte de las personas jurídicas. No se eliminó el aporte privado porque se permitía el aporte de las personas físicas, pero sí claramente lo que se hizo fue prohibir el aporte de las personas jurídicas entendiendo que de esa manera la situación era más equilibrada y más equitativa para el conjunto de los partidos políticos. Y lo hicimos, señor Presidente, siendo oficialistas. Es decir, que siendo oficialistas pusimos el sistema de medios de comunicación audiovisual al servicio de todos los partidos políticos, más o menos la importancia que tenían, y siendo oficialistas también tomamos la decisión de prohibir el aporte de las personas jurídicas. No, nosotros pensamos, y lo he dicho en reuniones públicas y en reuniones privadas, que tenemos que ir hacia un financiamiento de que el 100% sea estatal por parte de la política y alrededor de las campañas electorales. Creemos que cuanto menor injerencia de las empresas existan en el financiamiento de la política, mejor es para el conjunto de la transparencia y de la actividad de los partidos políticos. No creemos, porque acá pareciera que hay dos planos de discusión, un plano de discusión es financiamiento privado o financiamiento público. Otro plano de discusión es, existe el financiamiento privado, legalicémoslo. Nosotros creemos que eso es absolutamente inconveniente, abrir la puerta al financiamiento privado, me parece que al contrario de transparentar, va a complicar muchísimo más. Fíjese usted, señor Presidente, en Europa, un presidente de centro derecha como Sarkozy tuvo problemas de denuncia de financiamiento por la viuda de L'Oreal. El presidente de centro derecha también, del Partido Popular, jefe de gobierno de España, Rajoy, tuvo que renunciar por el financiamiento legal a su partido político, el Partido Popular. Entonces, me parece que las experiencias que hay en el mundo van en el sentido contrario de lo que nosotros queremos hacer. Acá se cree que, porque legalizamos el financiamiento de las empresas, no va a haber financiamiento ilegal. Yo creo que es exactamente al revés. Es como que, si votémoslo a este que es rico, porque este rico no va a robar. Bueno, mentira, es más o menos como decirle, pongamos a alguien, con todo respeto digo, que tenga algún problema de obesidad, pongámoslo adelante de un plato de 10 porciones de milanesa, porque no se la va a comer porque está obeso. No, es mentira, no es así. Funciona en general exactamente al revés. Entonces, la sensación que nosotros tenemos, no solamente sensación, es que esta reforma que se impulsa hoy, es una reforma que va no en el sentido de avance que se había hecho hace 10 años atrás, sino que va retrocediendo. Retrocede el financiamiento del Estado, o la participación del Estado, lo hace menos igualitario, menos equitativo, y menos equitativo habilita claramente la participación de las empresas, participación que está rotulada o que tiene una hoja de ruta. Las empresas aportan más a los oficialismos, las empresas aportan más a los partidos que tienen mayores posibilidades electorales, las empresas aportan más a aquellos partidos que tienen una ideología, no digo ideología, pero que tienen entre sus argumentos líneas argumentales pro-empresa. Y eso genera claramente un desequilibrio a favor de los oficialistas, a favor de los partidos que tienen mayor posibilidad de recolección de votos, y a favor de aquellos partidos que tienen una mirada más destinada en defensa de las empresas o de las actividades que hacen determinadas empresas. El financiamiento estatal claramente lo que genera es una mayor igualdad, una mayor equidad. No diferencia entre partidos más grandes y partidos más chicos, las diferencias son muchos menores, el Estado está obligado a tener un piso de financiamiento, y obviamente tampoco tiene una diferencia entre partidos que pueden ser pro-obreros, por decirlo de alguna manera, que con partidos que defiendan claramente a las empresas. Entonces, lo que nosotros sentimos hoy, que independientemente que rescatamos, como ha dicho la miembro informante de nuestro despacho de minoría, la bancarización, rescatamos el aumento de la cantidad de pesos por voto que va a pagar el Estado para impresión de boletas, en términos generales, esta ley es un retroceso sobre lo que nosotros pensamos a los cuales tiene que ir el financiamiento de la política. Cuanto más lejos estemos la política de las empresas, del aporte de los sectores empresarios, más transparente va a ser, más igualitario y más equitativo. Y me parece que en esto, como en otras cosas, el Estado es el gran distribuidor. Destaco fundamentalmente la reforma que hicimos en el 2009. Esta reforma que se viene a hacer ahora va en retroceso de aquellos avances que nosotros consideramos que hicimos en el 2009 y que habría que ir avanzando en sentido contrario. No creo que la legalidad de un hecho que todo el mundo dice, bueno, hoy sucede, entonces legalicémoslo, vaya a resolver absolutamente nada. Va a seguir, creo yo, que lo que va a seguir pasando es que va a seguir existiendo financiamiento ilegal en tanto y en cuanto no prohibamos claramente todo lo que significa el financiamiento privado de la política y la política esté financiada en un 100% por el Estado. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, señor Diputado. Gracias, señor Diputado.